Argentina La banda siempre está Alentando sin parar Celeste y blanca es la bandera Que siempre vamos a alentar Cantando estoy por vos Espérate fuerte corazón Que yo daría la vida Solo por verte campeón Argentino soy De corazón Soy la razón de mi vida Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina Argentino soy De corazón Soy la razón de mi vida Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina Las palmas de todos Arriba y arriba Joey Junior Y todo el país Que canta conmigo La banda siempre está Alentando sin parar Celeste y blanca es la bandera Que siempre vamos a alentar Cantando estoy por vos Espérate fuerte corazón Que yo daría la vida Solo por verte campeón Argentino soy De corazón Soy la razón de mi vida Ya voy a estar Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina Argentina soy De corazón Soy la razón de mi vida Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina Mi cumbia Mi cumbia Marcia Argentina No Argentina Soy De corazón Soy la razón De mi vida Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina Argentina Soy De corazón Soy la razón De mi vida Ya voy a estar Donde jugues Esta pasión no termina ¡Vos argentinos no más!